Sebastián, respecto al entrenador, ¿cómo están las gestiones? ¿Cómo está el status quo de ahora, la situación actual? Bueno, la situación nuestra está... nosotros estamos analizando una lista de entrenadores, en el cual, obviamente no voy a dar nombres porque me parece que no es correcto. Pero, sí estamos investigando y tenemos un cronograma de ítems a seguir dentro de la filosofía institucional del club. Y bueno, cuando llegue el momento iremos a comunicar la decisión. Sabemos que tenemos un interinato que también lo estamos evaluando. No queremos hacer las cosas apresuradas. Desde la Secretaría Técnica tratamos de achicar ese margen de error. Sabemos que este fútbol, por ahí, uno puede acertar o no. Pero bueno, las intenciones y las herramientas que tenemos hoy para hacer una investigación del entrenador que realmente queremos para lo que somos, las tenemos y las estamos utilizando. Que haya sacado Ricardo Lunari 7 puntos de 12, un poco da este margen también para tomarse tiempo y es como que da un poco de oxígeno también, porque por ahí vos pones un interinato, te dirige los primeros 3 partidos que te los pierdes, los 4 partidos, es como que te obliga o que te acelera. Insisto, lo de Lunari 7 puntos de 12, jugó 5, ganó 3, empató 1, perdió 1. Es como que alivia también. No, para nosotros, obviamente que siempre los resultados positivos te dejan trabajar con muchísima más tranquilidad. Pero nosotros en eso no manejamos la estadística. Nosotros teníamos bien claro de que este interinato iba a terminar este ciclo, que a nosotros nos iba a permitir poder evaluarlo también y evaluar otras situaciones. Eso lo teníamos bien claro. No íbamos a cambiar, a tomar decisiones alocadas, porque cuando uno toma decisiones alocadas, después los riesgos de error son mayores y eso es lo que no tenemos que hacer. Por eso estamos trabajando. Hoy hay entrenadores que estamos evaluando que están trabajando, hay otros que no están trabajando. Entonces, por eso es una línea muy fina en la cual uno quiere ser muy respetuoso y hablar las cosas que se tienen que hablar en los momentos adecuados. Sebastián, bueno, decían, no ibas a hacer nombres, y es obviamente respetable la postura. Voy por lo contrario. No te voy a dar ni nombres, ni sí, ni no. No, voy al revés. Sí, es verdad. En algunos medios sonó el nombre del gringo, que además es tu amigo, tu hermano de la vida. O sea, hasta donde yo sé, el gringo quiere, primero, en la medida de lo posible, si puede, trabajar en las inferiores, y había dejado de asistir al curso, con lo cual hoy no tendría el título, digo. Además, supongo que tampoco querrá quedar en esta situación incómoda de que su nombre esté en los medios como posible sucesor de Berti. Digo, el gringo no va a ser el entrenador de Newell, digo. ¿Se entiende mi observación? No, está bien la observación que haces. Entonces, nosotros, como te dije antes, sea Einstein, sea el que sea, nosotros vamos a evaluar todas las situaciones. Por eso te decía, no te voy a decir ni sí, ni no, ni no, ni sí, de todos los nombres que vos me tires. No, no, yo iba por el no, yo iba por el no. ¿Por qué? Si confirmabas esto, vas a la información que yo tenía. No, no, no. No estoy en condiciones de confirmarte nada. Yo lo que te digo es que nosotros estamos evaluando, y tenemos un organigrama de evaluación en donde hay un montón de ítems que son ítems que nosotros queremos como institución. Muchos entrenadores que estamos analizando los cumplen. No todos, obviamente, el mayor porcentaje. Otros no, pero otros tienen beneficios por otro lado. Entonces, es un estudio que se hace muy, hasta de investigación, si te puedo decir, muy fino. ¿Entendés? Sí. Sebastián, en eso, que es cierto, no sé si puede conseguir el hombre ideal, porque Nulz tiene dos ideales, que venga Bielsa o venga Martino, que en este momento no es así. El estilo de juego. En un momento el capitán dijo, la idea no se negocia. Y yo creo que a lo mejor hay que abrir un poquito más y decir, bueno, acá se juega un juego ofensivo. O sea, Nulz, nuestro estilo de ofensivo. Bielsa nadie puede negar que no es ofensivo. Y Martino tampoco. Pero juegan distintos. A la hora de buscar matices de entrenadores, me parece que ustedes deben estar buscando ofensivo, no solamente de un juego de posesión. Sí, nosotros básicamente estamos tratando de mantener la línea que deja el Tata. Entonces ya va más para lo horizontal, digamos. Sí, a ver. Lo más importante me parece que es mantener la línea que dio resultado y que gustó. Y que nos mal acostumbró durante dos años largo. Esa es la idea de lo futbolístico. Después puede venir un entrenador que puede estar de acuerdo en esa idea, pero puede tener sistemas mixtos y te puede dar las posibilidades y la herramienta para seguir siendo ofensivo con otras cosas. Ya eso no... Y están en una situación, Sebastián, también, que por lo general los clubes, cuando salen a buscar entrenador, salen con el extinguidor al hombro, porque se les está quemando el rancho. En este caso, ustedes, ¿se les fue Martino y les dejó el equipo campeón? Berti se va, pero el equipo no está cayéndose a pedazos ni está mal. Lo dejó bien, o sea, ¿ustedes tienen este tiempo que están utilizando? Porque no están prendiendo ese fuego, digamos. Están desesperados manoteando lo que venga porque tenemos que zafar. Bueno, eso es algo que se instaló y que está. Y que son nuestras armas y que van a ser las armas que va a tener el entrenador cuando llegue. Entonces ahí ya va a pasar la capacidad del entrenador para darse cuenta qué va a ser lo mejor para este plantel. Acá hay que soportar, no hay que salir con el extinguidor. Lo que pasa es que nosotros los argentinos a veces tenemos el miedo ese de decir ¡Uy, a ver si el que dirán o esto o lo otro! Si nosotros tenemos la idea bien clara... Sí, si ustedes están convencidos de eso. Claro, cuando vos estás convencido... A ver, yo ya lo dije la otra vez, esto no está ni bien ni mal. O sea, esto es lo que nosotros pensamos. Y es nuestra idea, que se dio por decantación con la llegada del Tate y con la llegada de estos jugadores. Entonces nosotros, como esto nos mal acostumbró y nos dio buenos resultados, sin cambiar tanto, queremos seguir fortaleciendo esta idea. Disculpa, vuelvo un poquitito para atrás y tiene que ver con la etapa de Alfredo Berti, una etapa que arranca con unos números tremendos en cuanto a lo que fue. La efectividad. La efectividad, por supuesto. Un campeonato que, bueno, se termina perdiendo ahí, lo estuvo hasta el final. Después, bueno, vino lo que supimos, la Copa y todo esto. Sí, perdoname que te interrumpa, pero fuera de... quiero aportar esto. Es que ahí está el rubro de la experiencia. O sea, la experiencia donde se ve, para tomar en los momentos difíciles las decisiones. Y evidentemente, Berti no la tenía, todos empiezan alguna vez. Vos, la compañía de seguro, te enterás si son buenas cuando chocaste. No, mientras no la chocás. Mientras todo iba bien, tu favor estaba bien. Por eso, ¿cuál es la evaluación que se hace de la etapa de Alfredo? Más allá de la cuestión humana que está evidentemente más que clara, ¿no? No, yo la evaluación que hago es desde el momento que a mí me tocó. Más allá de que yo estaba cerca del club y lo veía el club. O sea, la situación de Alfredo era difícil, porque había que ocupar un espacio muy grande que había dejado el técnico anterior. Y le iba a ocupar un entrenador que estaba haciendo sus primeras armas. Con un grupo de personas, de muchísima experiencia, en donde él podía contar con las herramientas de ellos para seguir este rumbo que venían teniendo. Yo creo que Alfredo tuvo la inteligencia y la sapiencia de decir, no voy a cambiar mucho si esto da resultado. Y siguió trabajando sobre eso. Y después, yo no sé si lo llamo inexperiencia o no, le toca jugar un torneo en donde hay clásicos. El entrenador anterior no tuvo los clásicos. Y eso en la ciudad de Rosario tiene que ver también. O sea, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, de la manera, a nosotros, ganar un clásico es muy importante. Porque te posiciona en la ciudad. Pero nosotros tenemos la mentalidad de hacer el club mucho más grande que eso. ¿Me entendés? Entonces, lo ideal sería ganar el clásico y ganar campeonatos. Pero sabemos que ganar campeonatos a nosotros nos posiciona a nivel internacional. Y ganar campeonatos y jugar las Copas Libertadores nos hizo hablar de Newell en todos los lugares del mundo. Y nos hizo viajar, y nos hizo cotizar a los jugadores. Entonces, eso es... Y Martino terminó en el Barça. Jerarquizar la institución. Yo, particularmente, no le quito mérito al clásico. Creo que es muy importante, y creo que hay que ganarlo. Máximo y vos, que creo que estuviste invicto, no perdiste en su vida. Bueno, pero a mí me preguntaban, me preguntaban un montón de veces, y yo, dicho mil veces, muchachos, yo no tuve la posibilidad de pelear campeonato con Newell. Y si a mí me hubiesen dado la posibilidad de resignar esto, y yo lo resignaba por ser campeón. Porque te jerarquiza desde otro lugar. Pero la cosa no saca la otra tampoco. Está bien, no importa. Lo dijo primero. Esta es la idea que nosotros tenemos. Y a Alfredo le tocó esta situación, le tocó un torneo alocado, en el Fitture, muy corto. Le tocó un torneo que no se fue en un semestre, sino en un cuatrimestre por el Mundial. Exacto. Con Copa Libertadores. Si vos me decís, nosotros, Alfredo Berti, pecó de inexperto, como decís vos, y yo te digo, pero si vos analizás, nosotros quedamos fuera de la Copa con el gol del minuto 91 de cabeza de gremio. Entonces vos decís, te deja fuera una situación de juego, no la inexperiencia. Pero por ahí, decir, respetando al rival, yendo puntualmente a esa jugada en los últimos cinco minutos, Newell no podía quedar en inferioridad numérica porque entraron... Está bien, pero eso es Newell. Newell no sabe jugar de otra manera. Eso fue Newell siempre así. Hay que permitirse mejorar. No, 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 en eso estoy de acuerdo con vos 100%. Yo creo que siempre se puede mejorar y siempre se puede potenciar lo que vos tenés. En eso estoy completamente de acuerdo con vos. ¿Qué incidencia en la determinación, Sebastián, del nuevo técnico puede llegar a tener el grupo, el vestuario, digamos, lo charlan... ¿Incidencia en qué sentido? No, no, digo... La consideración, el lugar que le den ustedes, digamos. No, bueno, uno de los ítems que tenemos para elegir entrenadores es la investigación que nosotros tenemos hacia ese entrenador de en su pasado cómo fue la relación con los jugadores de experiencia. Es uno de los ítems. Como también es otro de qué manera se fue, si terminó los contratos bien, si terminó los contratos más... Hoy, Lucas, suena bastante lógico, disculpa, si vos tenés jugadores de experiencia suena bastante lógico tratar de ser un técnico que en su historial, digamos, pueda... Se se ve bien con ese robo, ¿no? Claro, no más trae uno que en su historial se pelea con los jugadores de experiencia. Hoy hablamos con Lucas y en una respuesta inteligente fue... Disculpame, Tati, porque el grupo es muy sano, ¿entendés? Este grupo es muy sano. Este grupo logró que los jugadores de experiencia le hagan tener a los chicos el respeto que le tenían a los líderes y ese sentido de pertenencia a la institución. Que eso falta mucho en el fútbol argentino. Entonces, vos, ¿cómo no vas a respetar esa situación? Claro, porque hay un trato con referentes que es difícil tener referentes. Claro, claro. Y que esto hay que seguir cuidándolo porque no sé si va a volver a pasar. ¿Vaniga se puede vivir? No sé todavía. Es muy difícil, tiene una cláusula muy alta. Te hago una pregunta. Charlamos en febrero, por ahí, y lo reconoció el propio jugador también, que había mantenido charlas con Sebastián Domínguez, que es tu amigo. Esas charlas, ¿cómo están? Bien. Muy avanzadas. Se puede, muy avanzadas. ¿Hay chance de que venga después del Mundial o para enero? Hay chance, sí. Hay chance. Eso te iba a preguntar, Sebastián. Al margen del entrenador, que no es una cuestión menor, ¿quién será el entrenador la próxima temporada? En cuanto al plantel, digamos, ¿qué contratos habría que renovar? ¿Qué va a pasar con 3CE? ¿Ya estás viendo algunos fichajes o esto de dos meses con el fútbol argentino parado por el Mundial? ¿Qué crees que va a dilatar todo? No, muchas de esas cosas ya estoy viendo, estoy analizando. Lo de Seba Domínguez es algo que yo ya vengo arrastrando desde hace, ya del diciembre, porque fue una de las personas que yo quise traer por ahí, por el inconveniente que tenía Gaby, que no sabía si iba a seguir o no iba a seguir, pero bueno, también yo sabía que diciembre es un libro de pase y que no existe prácticamente, y que todas las situaciones que yo me podía presentar iban a ser muy difíciles de llevar adelante. Es más, fue así, se dio como pensé, pero bueno, yo seguí trabajando sobre eso. Por ejemplo, hay muchos jugadores como Mateo que tiene que renovar, que Lucas tiene que renovar, Tres Seguet pertenece a River y... ¿Lo de Mateo y Lucas están atados a la voluntad de ellos? Sí, sí. ¿Se dan cuenta que ustedes si quieren seguir va a la voluntad de ellos? Sí, porque son personas que están muy referenciadas con la institución y volvieron de una manera e hicieron todo esto, son partícipe principal de todo esto que pasa. Entonces, es una cuestión de... ya no hay problema, es una charla de café, es una decisión de ellos esa. ¿Cómo te sentís con esta función, las primeras experiencias? De a poco me estoy sintiendo cada vez más cómodo. Sí, de a poco me estoy sintiendo más cómodo. No es fácil en el fútbol argentino porque se te presentan un montón de situaciones que realmente no dependen de uno, pero bueno, hay que tener estrategias y a veces cinturas como para tratar de convencer y de marcar que la idea es la que uno piensa y no salirse por ahí de ese proyecto que uno tiene en mente para que el club siga creciendo. Para mí lo más importante de todo es el club. Yo siempre lo digo, nosotros vamos a estar de paso, los jugadores van a estar de paso, los dirigentes van a estar de paso y la idea es que el club se siga jerarquizando y siga creciendo. Y lo estamos haciendo de a poco, de a poco lo estamos haciendo y se ve, más allá de un resultado bueno o un resultado malo. El costado que generalmente no suele gustarle al manager, el manager evidentemente trabaja para que haya el técnico por ahí, el mejor técnico con el mejor equipo, pero evidentemente depende el manager de lo que es la tesorería y de la cuestión económica. Se supone que uno... No sé si el mejor técnico. No, está bien, digo... El técnico que le pueda dar la herramienta al equipo que nosotros pretendemos. Bien, y va a tener que haber seguramente ventas. Y si, Newell tiene que venderse. ¿Hay llamado por los pibes? Hay muchos sondeos por los chicos. ¿Casco? Y hay sondeo por Casco, hay sondeo por Ponce, hay sondeo por Muñoz, hay sondeo por Ortiz, hay sondeo por El Mudo, hay sondeo por... Newell tiene... es lo que hablábamos antes. El pobre que ha jugado bien, ¿no? Es lo que hablábamos antes. O sea, la posibilidad a nosotros de ser competitivos siempre te da esto, ¿entendés? Te da estas cosas. Dos ventas puede ir más o menos de acuerdo al número, evidentemente, pero... Sebastián, el cortito, Claudio. Hoy Lucas dijo que lo ideal sería que el entrenador esté confirmado para la próxima temporada antes de que finalice este. No queda mucho, quedan dos semanas y media. Son optimistas y si ustedes tienen un plazo estimativo para tratar de definirlo el tema, y ya que vos gestiones los refuerzos, que se gestione la pretemporada, ya con las líneas del entrenador. Sí. Mirán, si es un entrenador que no está trabajando, es mucho más factible. Pero si es un entrenador que está trabajando, es mucho más difícil, porque está trabajando. Claro. Entonces vos no podés... O sea que no hay que descartar que hoy esté trabajando. Por eso te digo, yo. Como te dije antes, nosotros estamos analizando también entrenadores que están trabajando. Y después vos podés ir a buscar al entrenador que elegís, y capaz que el entrenador te dice no, no me gustan los colores rojineros. Y tenés que ir al plan B. Y el plan B capaz que te dice, no, yo tengo una oferta millonaria, podría dirigir a otro lado. Y tenés que ir al plan C. Entonces vos, entre esa lista, tenés que tener bien claro cuáles son todos los entrenadores que vos querés. O sea, es un trabajo de hormiga, no es fácil. Porque no... A ver, en un punto depende de nosotros, porque el club está dispuesto a hacer un esfuerzo de lo institucional, pero tampoco, como dije antes, no se pueden hacer cosas alocadas y más y más. O sea, nosotros no queremos vivir lo que vivió Colón. No queremos vivir lo que vivió Independiente y lo que vivió en otros clubes por hacer... Porque acá es muy fácil endeudarse para ser competitivo y después que se arregle el quilombito al que viene de atrás. Entonces en eso tenemos que ser bien convincentes. O sea, nosotros queremos que si algún día no estamos más, las bases queden bien sanas para que el que venga siga fortaleciendo esto. Sí, Lozano va también, Sebastián, de acuerdo a la capacidad. Y sí. Porque el gasto e inversión. Yo creo que el club crece con la inversión, no con los gastos. Y bueno, ahí está la decisión de ustedes. A lo mejor hacer una inversión de 200 mil dólares más te hace ganar 20 millones de dólares. No, yo comparto con vos esto plenamente. Porque en el fútbol profesional y de élite, vos tenés que ser deudor. Si querés ser competitivo. ¿Qué te quiere decir esto? Que si vos tenés, pongámosle un número, 10 millones para gastar, no gasté 20, pero gastá 12 o 13 bien. Porque eso te va a hacer competitivo y después te va a dar la posibilidad de seguir generando. O sea, siempre tenés que ser... Es como la empresa que crece tomando un crédito. Exacto. Siempre tenés que ser deudor. A ver, no tenés que ser un deudor, que vos decís... No tenés que estar endeudado. Claro, no tenés que estar endeudado. Pero tenés que deber. Pero tenés que deber, para ser competitivo. Me gustó ese concepto. Entonces, yo soy partidario de eso. E insisto en eso. ¿Entendés? Pero a ver, si tenemos que hacer una compra de un jugador de 5 millones de dólares, y sabemos que esto del fútbol argentino existe. Ah, está bien. Ahí ya es impagable. Pero es muy latinado. Y por ahí, y por ahí, lo podés hacer. Traigámoslo, endeudémoslo con 5 millones. Y después... O sea, el Nubel hoy está el día, paga las primeras al día. Le pasó al Inter de Porto Alegre con Nacho Escoco. Lo pagó eso. Jugó muy poco y lo tuvo que... De todo lo que hablamos, lo más firme es lo de Domínguez. Lo de Seba tengo charlas, sí, tengo charlas. Él está comprometido. Va a pasar también... Él es una persona del club, es el campeón acá. Es una persona que tiene muchísima experiencia, está muy activo. Y acá hay que reemplazar el lugar que va a dejar Gaby. Para que Ortiz, que para mí ya está afianzado, siga creciendo. Y siga evolucionando como lo está haciendo. Y para que Polachi o... O el otro chico, Escobar, sigan creciendo. Entonces ese es un lugar que hoy tiene prioridad. Y bueno, yo para mí, la persona es él. Hemos hablado mucho. Es una decisión que va a tener que tomar él. Yo ya se la tiré a él a la pelota. Y bueno, vamos a ver. Gracias Sebastián, eh. No, a ustedes. Sebastián Cejas, manager de Nulzol Boyce.